¡Hola mis chicas! ¿Cómo están todos en el video de hoy? Mi nombre es Javier Orozeli y para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. Y hoy voy a hacer la coreografía de Santería de Dana, Paola y Lola Indigo en TikTok. Disculpen lo perdido que estaba, pero ya regresé. ¡I'm back! Así que bueno, vamos a empezar esta coreografía de una vez, pero antes, te tengo que decir que no olvides de suscribirte a mi canal, darle like, comentarlo y además de seguirme en mis redes sociales, arroba It's Jumping. ¡Bye! Ok, bueno, para empezar vamos a ver el video por acá, Lola Indigo haciendo el trend. Bueno, muy bien, ya lo vimos, vamos a empezar. Ok, el primer paso, yo este todavía no lo he hecho, lo voy a grabar y lo voy a dejar posteado para que lo tengan. El primer paso sería, cuando tú venías, ¿ok? Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, ¿ok? Entonces es, perdón, cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Ese es el primer poquito de paso. Entonces, tú, tú, vengo con cintura, así, tú, tú, vengo con cintura y luego hacemos, jalamos, jalamos con cadera. Brazo arriba, jala cadera, brazo arriba, jala cadera. Y entonces venimos a estos dos. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Entonces esto es, mandamos derecha, izquierda. ¡Wow! Tienen que hacer un dolphin hacia atrás con los brazos así. Entonces empezamos. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Y aquí, cuando la besaba. ¿Ok? Bueno, no sé si eso dice la canción, pero bueno. Entonces, cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Bueno, cuando la besaba, te estabas imaginando. ¿Ok? Entonces tenemos, cuando tú venías, yo ya estaba esperando, ¿verdad? Subimos aquí brazo. Subí, subimos brazo, jalamos con pie de la izquierda. ¡Wow! ¡Wow! Y hacemos este trasero aquí. Entonces hacemos. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, te estabas imaginando. Son tres cuerpos, ¿ok? Entonces, tenemos cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, aquí nos vamos para atrás. Un, dos. Un, dos. Y te estabas imaginando, cruzamos el brazo. Te estabas imaginando. Entonces, luego de que hacemos el de un, dos, tres, cuatro, te estás imaginando. Jalamos. Jalamos, no fue culpa mía. Entonces, es como que te estabas imaginando. No fue culpa mía. Entonces, no fue, hacemos como, con los pies para allá. No fue un circulito. Y jalamos. Y jalamos. Y, wow. Culpa mía. Yo ya estaba llegando. Y son cuatro de estos. Entonces, vamos desde el principio. Cuando tú venías, cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, te estabas imaginando. No fue culpa mía. Yo ya estaba llegando. Le exantería. Esto es lo más difícil. Bueno, es como lo más rápido. Porque cuando estamos aquí, no fue culpa mía. Un, dos, tres, cuatro. Le exantería. Entonces, es cruzamos brazos. Abrimos. Bajamos. Como que si fuéramos a rezar. Entonces, es. Un, dos, tres, cuatro. Y derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha. Guau. Y de nuevo, ya lo leí, ya lo leí. Que no vuelva y que vuelva a correr. Entonces, esto sería toda la biografía. Entonces, vamos otra vez a picar la última parte. Después, ¿qué hacemos? Imaginando. No fue culpa mía. Guau. Ya estaba llegando. Le, perdón. Le, perdón. Le, exantería. Se imaginando. ¿Ok? Entonces, vamos a ir desde el principio. Ya luego de ahí, pueden hacer libre. Lo de Andy Guacé es como un flamenquito. Pero ahí termina la biografía. Entonces, tenemos. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. ¿Verdad? Cuando la pesaba, te estabas imaginando. No fue culpa mía. Guau. Ya estaba llegando. Le, exantería. Vamos se imaginando. Ay, ay, ay. Que no, que no. Bueno, por ahí va. Entonces, sería solo eso. Entonces, vamos a repasarlo una vez más. Más al tiempo de la música. Y esto sería todo por hoy. Recuerden que no puedo poner la música por cuestiones de copyright. Porque pueden bloquear el video. ¿Ok? Entonces, venimos. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la pesaba, te estabas imaginando. No fue culpa mía. Yo ya estaba llegando. Veces anteriores, te estabas imaginando. No, 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 no. Bueno, mi gente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este tutorial. Disculpen que me pierdo, ¿verdad? Pero es que me han cambiado mucho el horario de trabajo. Estuve en Sevilla, volví a Madrid. Están cerrando Madrid. Bueno. Un sinfín de cosas. Entonces, bueno, baby. Espero que les haya gustado este video. Que les haya servido. Y recuerden de suscribirse a mi canal. Darle like, comentarlo. Y además de seguirlo en mis redes sociales. Arroba, it's, ya. ¿Qué pasa? Así que, bueno. Les voy a dejar aquí en la descripción abajo. El video que hice. Para que seguíen con la música. Y hagan un dúo. Siempre con dúos para ver los tiempos. Así que, my bitches. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!